Número 8 de Calabazas que tienen que entrar por el cajón número 5 Vamos al juez De salida ya con la bandera roja levantada Su brazo izquierdo, recordamos, dividendos, Dromeos el favorito, 2 a 1 Número 3, Tonsaf, a 5 con 30 2 y 3, favoritos ahora El número 2 de Dromeos y el 3 de Tonsaf Tonsaf que viene de ganar en su última carrera, lo hizo muy bien Hoy con la monta de Jorge Orcajada Vamos a ver si terminan de cerrar La calabaza se hace y se da la salida a la primera carrera El premio serial, 1.800 metros con 9 participantes en pista Vamos a ver quién coge la punta Se encarga de hacerlo de momento el número 3 de Tonsaf Tonsaf se pone en punta de sigue Amarillo y rojo y el número 5 de Santucho más por el exterior El número 9 de Tonsaf en el centro del pelotón Pickerson junto al Mambis Y cierran el grupo de participantes la mantilla número 1 de Coleoside Junto al número 2 de Dromeos Primera posición para el número 3 de Tonsaf Primero Tonsaf, segundo Santucho, tercero nada pasa el cuarto Calabazas Quinto Pickerson, por fuera avanza Santucho también intenta hacer el número 9 de Tuca Y más atrás cerrando el grupo Mambis junto al número 2 de Dromeos y la mantilla número 1 de Coleoside Muy conjunto, muy agrupado Va el pelotón galopando a puntito de entrar en la curva del pardo Lo van a hacer ahora, comienzan a girar Primero el número 3 de Tonsaf Primero Tonsaf, segundo Santucho, tercero NapaSide Cuarto lugar para Pickerson que por fuera viene progresando En el centro del paquete número 8 de Calabazas Y más atrás mantilla número 4 de Mambis Número 1 de Coleoside El favorito ahora comienza a progresar al Santucho El número 3 de Tonsaf, primero el 3 de Tonsaf Segundo mantilla número 5 de Santucho Tercera posición para el 7 de NapaSide Cuarto, el número 6 de Pickerson Estamos ya en la recta final Últimos 450 metros Primera posición para Santucho Por el ingenio Sikremi Tonsaf Remata con fuerza el número 1 de Coleoside Viene con qué potencia Pasa al frente el número 1 de Coleoside Remata la mantilla número 2 de Dromeos Coleoside primero Segunda posición para Dromeos Primero de Coleoside Segundo de Dromeos Tercero Mambis, últimos 50 metros Va a ganar Coleoside con facilidad Primero, número 1 Coleoside Segundo mantilla número 2 de Dromeos Tercera posición para el número 4 de Mambis Cuarto, número 5 de Santucho La primera carrera la ganó el número 1 Coleoside con la monta de Jeremy Crokeby Tercer favorito en taquillas Consigue la victoria en este premio serial Victoria para la cuadra inguis Victoria para el preparador Alberto Carrasco Victoria para Coleoside Ahí tenemos Tenemos la repetición Un arma frontal Como arrancó Coleoside En cuanto a Jeremy Crokeby Le pide un poquito Salto como una centella Vaya cambio de ritmo que ha tenido Y directamente en apenas 15 metros Se deshizo de todos Vinía atrás durante todo el recorrido Vino galopando en la última o antepenúltima posición En la recta Muy bien traído por Jeremy Crokeby Le encontró sitio Encontró línea de ataque clara por el exterior Y en cuanto le pidió Respondió el caballo Y los pasó a todos de golpe Magnífica la respuesta de Coleoside En la recta final En su última carrera Fue al contrario Dejó un sabor un poquito agridulce No gustó tanto Coleoside como corrió Pero hoy Ha desmentido aquella actuación Y Ha conseguido una Meritoria victoria Muy bonita Ahí tenemos como salta Como salta por fuera Y en apenas 3 trancos Se deshace de todo el pelotón El favorito Venía detrás de él Coleoside Pero también Le dejó seco Vaya arranque que tuvo Vaya ese cambio de velocidad Fue Inmediato Rotundo Y se deshizo de todos Para conseguir la victoria Ahí tenemos a Crokeby Con Coleoside Ahí ya va tranquilo Se relaja ya Deja de arrear Se sabe ganador Para qué pedir más Para qué esforzarse Cuando ya Todo lo hecho Es suficiente Consigue la victoria Es el número 1 Coleoside Hay que apuntar Para la quíntupe plus En la primera carrera Ganó el 1 Ganó Coleoside Con Jeremy Crokeville Ahí tenemos El orden Provisional De llegada De esta primera carrera Al premio serial Ganó el número 1 Coleoside Con Jeremy Crokeville Segundo Mantilla 2 Don Romeos Con Francisco Jiménez En tercer lugar En la monta De Bacallana Check Siendo cuarto Número 5 Santucho Con Gloria Madero Ahí tenemos a Crokeville Triunfador Con Coleoside Recibe las enhorabuenas El preparador Alberto Carrasco Que lleva dialogando Con él Le pide impresiones Supongo yo Que todo serán buenas palabras Porque madre mía Cómo ha ganado Cómo ha cambiado de ritmo Y cómo se fue De todos en la recta Lo hizo Muy, muy, muy fácil Coleoside Y tenemos que ya va llegando Hacia el recinto De ganadores Coleoside Jeremy Crokeville El preparador Alberto Carrasco Vencedor El caballo De la cuadra Inguis Compañera Ana Chavarrías Que se ha escuchado Allá abajo Pues impresiones Que nos ha gustado muchísimo El galope de este caballo Que impresionado Sí, totalmente Nos hemos quedado un poco Bueno, vamos a ver Ha corrido muy bien También como se le Se ha impresionado No pensábamos Que con tantísima facilidad Y como un rayo Es que estoy viendo La repetición detrás de vosotros Y estoy diciendo Madre mía Qué forma de correr Sí, sí, lo han hecho Lo han hecho muy bien Cuando se ha destapado Cuando lo ha pedido Se ha destapado de verdad Mira, quería deciros Javier Que tenemos aquí cerca A Paquito Jiménez Hola Paquito Hola, qué tal Segundo hemos quedado ¿Qué ha pasado? Bueno, el otro corría más El otro corría más No estábamos comentando El galope de Coleoside Te ha sorprendido Sí, bueno Es un caballo además Que está corriendo irregularmente El otro viene de correr Dos carreritas malas Pero hoy Antro de la recta Ha pegado el tirón fuerte Y no ha habido capaz de cogerla Bueno, el tuyo también Partió un poquito como favorito Tenía opciones Sí, es buen caballo Que tiene muy buen origen Y hombre, la verdad es que Yo pienso que es mucho mejor caballo De lo que ha demostrado hasta ahora Lo que pasa que también Si te pones a mirar a sus hermanos Y todos son muy tardíos Bueno, entonces habrá que esperar Un poquito a lo mejor Bueno, con paciencia todo llega Muchas gracias Gracias a vosotros Gracias a Paquito Jiménez Que en este caso Nos ha querido atender Ya veis Este segundo puesto Que también son importantes Todas las colocaciones Los máximos favoritos A veces no pueden llegar Y otros nos sorprenden Así son las carreras Y así empezamos En esta primera carrera Ya tenemos un número El número uno De Colio Sight No hay un número uno No hay un número uno Gracias.